La Virgen del Milagro 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 ya estaba hecha cuando la trajeron junto con Francisco Pizarro. Y ese día 27 de noviembre, recuerda un 27 de noviembre del año 1630, en que a la vista de todos los devotos, en medio de un espantoso terremoto, la Santísima Virgen que estaba presidiendo la puerta del templo, se dirigió así con el movimiento hacia el Santísimo Sacramento, implorando que cese el terremoto. Y todos entendieron que la Santísima Virgen había intercedido para salvar a todo niño. Y desde ahí el Virrey mandó que se celebrara todo el 27 de noviembre, esta pieza de la Santísima Virgen del Milagro, por ese milagro concedido para toda la ciudad. 27 de noviembre del año 1630. Y que para algunos es realmente un misterio, que en el mismo día, 27 de noviembre, de los 200 años después, se aparece también la Inmaculada concedida Virgen María a Santa Catalina del Aureo, entregando lo que ahora es muy difundido, la medalla de la Virgen de la Medalla de la Iglesia. Coincidencia, anuncio, pero motivo de fiesta, motivo de alegría, motivo de gozo, ante esta imagen que, como ven ustedes, repite la narración del capítulo 12 del Apocalipsis que acabamos de escuchar. que es una imagen, coronada de dos estrellas, coronada de dos estrellas, con la luna bajo sus pies, inmaculada concedida, y que se enfrenta al ramón, al imperio romano, y protege la vida del niño Jesús llevándolo a la iglesia. bella imagen, que nos permita también, así como acompañó a Jesús en su primer milagro a la boda de Caná, convirtiendo el agua en vino, que nosotros también sigamos contemplando sus milagros, a pesar de que, con las circunstancias que vivimos, su santuario ha sido dolorosamente cerrado, por estas vallas que tenemos delante del convento de San Francisco de Jesús el Grande, impidiendo a tanta gente que venga a venerarla en ese santuario, que ha sido destinado como Basílica Menor para la Virgen María Santuario, cuando fue coronada por el mismo Papa, al cumplirse los 400 años de vida de la provincia franciscana de los dos apóstoles, un 19 de julio de 1953. Pidamos al Señor que ya no se impida ese acceso al santuario de la Virgen del Milagro, cerrado por ese litigio judicial que quiere impedir que la piedad, la religiosidad, la devoción a la Virgen María, que sea así, prohibida, prohibida por estas vallas que usted contempla ya hace varios años. Ese es el gran milagro que le pedimos a la Virgen, que dejen de haber estas vallas, que termine el juicio y que prime la devoción y la piedad, antes que los principios mercantiles y comerciales, porque este es un lugar de piedad y devoción, no un lugar de comercio, no un lugar de diversión, sino un lugar de oración. Ese es el milagro que le pedimos a la Virgen en esa suciencia. ¡Que viva la Virgen del Milagro! ¡Viva! 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 ¡Viva!